Cuando el destino llamó a tu puerta Tenías puestos los auriculares Cuando el destino llamó a tu puerta Tenías puestos los auriculares Pudo pasar, pero no lo escuchaste Pudo pasar, pero no lo escuchaste Mírame, cuando te hablo estoy a tu lado No me apuntes al corazón con el teclado El campo no tiene puertas ni tiene vallas La musa calla si le raya tu pantalla Atento, ojo al mundo que te lo estás perdiendo Y lo ves a través de tu ojo de pez El paisaje es de vida, no de papel Apaga eso y simplemente quédate Cuando el destino llamó a tu puerta Tenías puestos los auriculares Cuando el destino llamó a tu puerta Tenías puestos los auriculares Pudo pasar, pero no lo escuchaste Pudo pasar, pero no lo escuchaste Te veo sobrealimentando el falso deseo Rezando y adorando a tu dios ateo Tu diosa hermosa, pero vacía Y encima se le acaba la batería Prefiero tocar el suelo con mis dos manos Prefiero mirar por dentro de mis hermanos Si mis enemigos conmigo ven Sin enchufe concebido, amén Cuando el destino llamó a tu puerta Tenías puestos los auriculares Cuando el destino llamó a tu puerta Tenías puestos los auriculares Pudo pasar, pero no lo escuchaste Pudo pasar, pero no lo escuchaste Hola, aquí el canca al aparato Llevo pegado a ti demasiado rato Buscando el amor en tu piel volátil Y escribiendo esta canción en el portátil Busca, no hay un mensaje de despedida Escrito en el viento que te vaya bien vida Levantando la vista he vuelto a mirar Pulsemos sin miedo el botón de apagar Cuando el destino llamó a tu puerta Tenías puestos los auriculares Cuando el destino llamó a tu puerta Tenías puestos los auriculares Pudo pasar, pero no lo escuchaste Pudo pasar, pero no lo escuchaste Pulsemos sin miedo el botón de apagar Gracias.